Con el inicio de la vacunación del personal de Buen Comienzo, se garantiza la alternancia a más de 78 mil niños y niñas adscritos al programa. Para estos agentes educativos hay disponibles 2 mil 225 dosis. Se abre una nueva oportunidad para que nuestros niños y niñas de los programas y servicios Buen Comienzo retornen a los procesos formativos de manera presencial. El día de hoy y estos próximos días iniciamos el proceso de vacunación de nuestros agentes educativos. Los agentes educativos deberán estar registrados en el portal Mi Vacuna y buscar los puestos de vacunación del ITMC de Boston y el Coliseo Yesig Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Lo que garantiza a través de este proceso de vacunación que veamos ya en el corto plazo el reinicio de las actividades presenciales. Es un motivo pues de fiesta que celebramos y agradecemos al gerente de vacunación Esteban Restrepo, a nuestra secretaria de salud André y al ministro de salud por este maravilloso proceso de vacunación en la ciudad y en el país. En la priorización hay agentes educativos, nutricionistas, auxiliares y profesionales del programa. La primera fase está contemplada hasta el domingo 6 de junio. La primera fase está contemplada hasta el domingo 6 de junio.